Como muchos otros más yo vengo desde un rinconcito de la tierra y más allá Mi nombre es Esperanza Y es la primera teleserie chilena que será emitida en el horario de las 14.30 horas Producción que recibió la puerta del Consejo Nacional de Televisión Y que pronto debutará por TVN El Pico Sauer es chilena Esperanza, cántale a la esperanza Esperanza mostrará la vida de una empleada peruana Que llega a Santiago en busca de oportunidades para mantener a su hijo Pero se encuentra con un viejo amor Esperanza Es una mujer fuerte, una mujer que, bueno, como muchas madres solteras Se posterga por sacar adelante a su hijo ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Todas las personas son iguales, impuntuales y maleducadas Los realizadores dicen que reflejará la realidad de los inmigrantes y de la familia chilena El rol de la mujer en la sociedad de hoy y los conflictos amorosos Esperanza